... Si han habido otros decesos de periodistas, pero este es el más emblemático. ¿Cómo es posible con ese lujo de barco? Espero yo, digamos, que podrían esclarecer, digamos, de la mejor manera y llevar a los culpables, tanto materiales como intelectuales, que puedan, digamos, y la Administración de Justicia actúe apegada a derecho como para condenar a las personas que han hecho semejante atrocidad de ese asesinato cruel, pues, porque una mujer trabajadora, honrada, profesional, con muchas atribuciones desde niña, muy brillante, hasta el cielo, regalémosle...